¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que hay que saber es los requisitos mínimos de sistema Aquí vemos en la página oficial de soporte de Blade & Soul Que lo mínimo que piden es una CPU Intel Dual Core o una AMD Adlon 64 con 2 núcleos La RAM piden en el Windows XP 2 GB o en el Vista iWin 7 3 GB Es muy importante, de gráfica piden como mínimo una NVIDIA GeForce 8600 GT O una AMD Radeon HD 4600 Espacio de disco 22 GB Bueno, ya veis, sistema operativo, Windows XP 3 y directo Y dale para arriba Recomendado, eso es igual Yo juego, yo tengo, vamos, yo tengo equipo de sobra y juego de sobra Hay que tenerlo en cuenta También es verdad También es verdad Y aquí pasa Que no por no tener lo mínimo No quiere decir que no te vaya a funcionar Ellos siempre se basan en algo para lavarse la mano Bueno, es así Que si tienes una NVIDIA más pequeña que la que piden como mínimo Te puedes llegar a ir el juego Pero bueno, imaginemos que el juego te va pero te da craseo y demás Pero eso ya es por otro tema Ahora es bueno saber que tenemos instalado Para ello os recomiendo que veáis un vídeo que tengo Donde os explico unos programas muy buenos Que es recomendable tener 100% en vuestro ordenador Uno es Speezy, otro Z-Cleaner y otro Super Anti-Speed Water Los tres son free, gratuitos Ahora el que vamos a usar para saber que tenemos instalado al 100% Es el Speezy Yo lo he cargado ya y me dice lo que tengo Me dice que tengo Sistema operativo Windows 7 Ultimate 64B con el SP1 Tengo una CPU, un AMD Phenom 2 por 6 Es un 6 núcleos Como me dispone todo Veis, hasta tumba 45.000 nanometros Un pasón hasta la temperatura La RAM me dice que tengo 8 GB en doble canal Desde R3 a 6079 MHz Una buena RAM por cierto Mi placa base, una GB Una GB GA-990 FQA UD3 Socket M2 Y la temperatura La gráfica Me pone que está montado por Asus Pero tengo una NVIDIA GeForce GTX 750 Titanium MSI Edition Es NVIDIA La ha montado Asus Pero es marca MSI La tengo overclocked Es una gráfica muy muy buena Y bueno aquí ya me dice el lógico duro que tengo Que tengo otro lógico duro Me dice la unidad de lectura y el audio Que queremos entrar más en cosas Pues aquí podemos tocatear Pero aquí nos dice A ciencia cierta Que tenemos instalado En nuestro ordenador Para saber si cumplimos o no cumplimos O por si necesitamos Lo que es actualizar Los drives de nuestra gráfica Pues aquí sabemos que gráfica tenemos Para buscarla Exacta Cual tal Lo dice El especie Y buscar su drive Bien Ahora antes de seguir Es muy importante Hay dos pasos siguientes Uno es Bueno son dos consejos siguientes Uno es La limpieza y el mantenimiento De nuestro ordenador Y otro E instalar drives Y librerías Que faltan para ejecutar The Unsold Aquí podemos hacer Uno u otro Yo voy a seguir a los dos Aunque os pase un problema Aunque os pase un problema O aunque os pase otro Si por ejemplo O va lento O va esto Puede ser que os falte librería O simplemente Tengáis que actualizar los drivers Que no carga el juego Puede ser Porque no tengáis requisitos mínimos Etc Por eso Vamos a ver primero Los drivers Y la librería faltante Y vamos a dejar La limpieza y el mantenimiento Para lo último ¿Vale? Porque eso es algo Que bueno Está ahí Pero yo recomiendo Que hagáis al 100% Bien La librería que hay que instalar La tenéis En la info del vídeo Si pulsáis abajo Aquí en Youtube Si pulsáis donde pone Más información Ahí Os pongo Los links Para instalar las librerías E instalarlas todas Dependiendo De que tengáis Un sistema 32B O un sistema 64 Yo os lo he marcado Así Está la librería para 64 Y la librería Para 32 Es muy importante Que instalar La vuestra No pasa nada Si la instaláis Y no la necesitáis Al revés Es un addon Muy bueno Para Windows Tener esa librería Que tarde o temprano Seguramente Otro juego Lo van a poder O lo van a pedir Y bueno Porque hay que instalar Esto Blade & Soul De hecho A mi me pasó Cuando jugué a Ruso Hace un año y medio Blade & Soul Pide estas librerías Para su ejecución Por eso Es muy importante Instalarla No hay problema Y no es malo Que la instaléis Aunque no la necesitáis Bueno Después de la librería Hay que instalar Los drives De vuestra gráfica Ya sabéis Usamos Pici Vemos la marca De vuestra gráfica Y la buscamos Y actualizamos Los drives Si hacemos mucho O si nunca lo hemos hecho Eso es muy bueno Llevarlo a los días Los drives De vuestra gráfica Tanto si soy de NVIDIA O como si sois O sois de Ati Bueno Después de esto Vamos a usar Lo que es Programa de limpieza Tenemos El C-Cleaner Vale Tenemos el C-Cleaner Y también tenemos Lo que sería El Super Anti-Speed Guare Yo recomiendo Que uséis Los dos Aquí os pongo Vale Tenéis un link O pongo justamente En la info También os sale Aquí en la pantalla Un link Que lleva A un vídeo Que hice Con un tutorial Un tutorial Para limpiar El ordenador Explico Cómo se usa El Super Anti-Speed Guare Y explico Cómo se usa El C-Cleaner Es muy importante Lo hice Para Ion Pero vale Absolutamente Para el mantenimiento Diario De nuestro PC Vale Para todo Y hacedme caso Que si nunca Lo habéis hecho Vais a notar Una gran mejoría Tanto en navegar Por internet Como en jugar A juego online Es muy importante Esto va a ayudar A corregir un poquito El ping Si hay algo En vuestro ordenador Que os esté causando Problemas Y no lo sepáis No hace milagros No es ningún truco Para bajar el ping Ni nada Pero quien sabe Muchos me habéis preguntado Que como es posible Que vuestro vecino Tenga mejor ping Que vosotros Cuando vosotros Tenéis mejor Mejor conexión Que ellos Puede ser por eso Puede ser muchos factores Puede ser cientos de factores Pero con esto Ya no estamos quitando Un problema en el medio Recordad Los cuatro puntos Como he visto Requisitos del sistema Vale Saber Que hardware Tenemos En nuestro PC Internaos drivers Y librerías Y la limpieza Y mantenimiento De nuestro PC Teniendo estos días Bueno Hay un 90% Depresionales De que podéis jugar Si no vais Podéis jugar El otro día Bueno Ya puede ser Simplemente Que no cumpláis Lo que sería Lo requisito mínimo También Lo más Lo más Lo más Lo más Fuerte Lo que sería Lo más tajante Es darle un formateo Al ordenador Y ya está Muchas veces También se soluciona La cosa Lo que sería Volviendo a instalar Launcher Que a muchos Por yo Le ha pasado Volviendo a instalar El juego O ha ido bien En el juego De todas maneras Ya sabéis Con esto Es un truco O no Un truco Un consejo A prueba de bomba Y si veis Que no funciona Pues bueno Ya hay algo Más importante Por favor Si no funciona Después de todo esto Comentádmelo en el vídeo Y a ver si entre todos Podemos Echar una mano Esto ha sido todo Gracias por haber visto el vídeo Like y favoritos Por favor Si doy bastante Ponerlo por todos lados Por Twitter Por Facebook Que todo el mundo lo vea Y así que ayudamos A la gente Que quiera jugar A este genial juego Llamando Y como no Ya sabéis Si no te has suscrito Suscribiros Come and get it Let's get it Let's get it ¡Suscríbete!